Están todos ubicados, partieron. El tercero Gran Fufú, en el cuarto Kilo Rent, el quinto Empres Lock, en el sexto el chincón, séptimo General Coloso entrando a tierra derecha, la ardiente sigue la delantera, segundo Humay, tercero Gran Fufú, cuarto el chincón, quinto Empres Lock, en el sexto General Coloso, séptimo Kilo Rent, en los trescientos, el octavo aprovechador, en el noveno Sepul Prof, en el décimo lugar, Stuka Galáctica, en frente a los últimos doscientos, la ardiente, la delantera, segundo Humay, el tercero Gran Fufú, cuarto General Coloso, último metro, la ardiente mantiene el primer lugar, unos cuatro cuerpos sobre Humay, fácil, la ardiente, gana la ardiente, el segundo, para Humay, el tercero, General Coloso en el cuarto, entra de atropeada, Bismarck, en el quinto el chincón, el sexto del Gran Fufú, séptima aprovechadora, el octavo Empres Lock, noveno es Tuca Galáctica, el décimo Sepul Prof, un décimo, Linda Rusia, último lugar es Morroco, Crystal Angol, Tatita, David.